¡Buenas muchachas! Bienvenidos a otro capítulo de 7 Days to Die Y en el capítulo de hoy, tíos, ya ha pasado la horda, ¿vale? Ya es un nuevo día Lo que podemos hacer es, 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 es ¿Vale? Eh, ir a los vendedores, ¿vale? Porque, eh, me he dado cuenta Me he dado cuenta que el botín se reabastecía El día, eh, 49 Estamos a día 50, bueno, amaneciendo el 50, ¿vale? Después el 49, y tenemos aquí dos vendedores muy cerca Tenemos el del puente, que estará Buck Pero bueno, no sé Estará Buck, Buck Fernández Y luego podemos ir aquí abajo Y se me ha ocurrido que tenemos una ciudad aquí, y tenemos otra ciudad aquí Y tenemos otra ciudad, creo que era aquí enorme ¿Vale? Me gustaría ir a la ciudad enorme, la verdad Me gustaría ir a la ciudad enorme, creo que fue donde me mataron otra vez En el campamento militar o algo así, que había minas Creo que estaba por aquí, no, no, no recuerdo dónde fue Pero seguro que hay algún edificio interesante Así que lo que voy a hacer es coger Irme para arriba al puente Ir a este vendedor, por si hay, ya sabéis Eh, paneles solares, ir aquí Y luego tirar para acá, yo creo, tíos Yo creo que sí Podríamos también coger para acá, a ver que hay ahí arriba en esa encrucijada Y se ve algo, pero creo que se va a ver la ciudad Así que, como creo que se va a ver la ciudad Vamos a ver si tengo algo por aquí Voy a repasar las de estos Aquí se están haciendo cartuchos Aquí se está fundiendo Más arcilla Aquí se está haciendo algo, nada Y aquí, nada Aquí Balas Pero balas ya, nasty de plastic Bueno, sí, las voy a coger Las voy a coger, porque aquí tenía más balas, ¿verdad? Sí, tenía más balas aquí Eh, voy a guardar un par de cositas Bueno, no, no he No he luteado No he luteado abajo Y eso, mala cosa Hay que lutear ¿No tenemos bebidas? Sí, sí que tenemos bebidas ¿Cómo estamos de hambre y de sed? Estamos perfectos Esto es maravilloso La vida no sonríe Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí Pólvora Desactivamos aquí Aquí desactivamos Y pólvora Bueno, más pólvora Perfecto Uno, dos y tres Vale, lo que yo te quería hacer es más cubos De hecho, también se venden por un buen precio Se venden por un precio ¿Qué tal? Eh, aquí tenía yo cubos para vender Eso es Vale, vamos a coger el dinero Las cositas para vender Que es toda esta fila Y, a ver Puedo ir dejando haciéndose Más hormigón Más cubos de hormigón Eh Que no se llama cubo Se llama, ¿cómo se llama? Frame Frame Hormigón Hormigón Bloque Gracias Bloque de hormigón Puedo ir haciendo ya otros 600 600 Vale, me he hecho Vale, porque se vayan haciendo Si gastas 6 stacks, eh Lo hubiera gastado los 6 Sí, sí Eh Lo que debería hacer Quizás yo es más cemento, ¿no? Eh Puedo dejar haciendo Tengo piedra No tengo ¿No tengo piedra? Ah, sí, sí, tengo piedra, tíos No la veía Eh Y tengo cemento Vale A ver cuánto cemento Cuánto hormigón puedo llegar a hacer 3.000 Eh 7.50 Mix 7.50 Mixtealo todo 7.50 Mixteamelo bien Y aquí el resto Tacata 7.50 Venga, listo Ahora sí que sí Eh Yo creo que lo llevo todo Bueno, llevo la AK Que no sé para qué llevo la AK Ahora que lo pienso Lo que me falta a mí ya es perder la AK ¿Sabes? Eh Lo que me falta a mí ya es perder la AK Lo que sí voy a llevar es el taladro Que esto es un must Hay que llevarlo siempre Y la pistola de clavico No, vamos a llevar la llave inglesa La pistola de clavos me da un poco igual Pero la pistola de clavos no me da tanto igual Ay, no he gastado toda la arena La roca sí que la he gastado La roca sí que la he gastado Eh No me reordenes esto como a ti te dé la gana ¿Vale? Reordénamelo como tiene que ser Eso es Vale Llevo las virotes explosivos Llevo balas Llevo balas Pocas, eh Pocas, pocas balas llevo para la escopeta Voy a poner algunas más Eso es Y vamos a bajar Porque lo primero Espérate Voy a apagar la luz aquí Porque Esto sí no es un coñazo El huerto está recogido Lo que no he mirado son los cadáveres De la horda, ¿vale? No he mirado los cadáveres de la horda Y a ver los silos, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer es Lootear todos los cadáveres Y ahora vamos para los vendedores, ¿vale? Vamos para la nueva ciudad Ahora os reconecto En el caso de que hubiera Esto está apagado, ¿verdad? En el caso de que hubiera Alguna cosa interesante aquí en los cadáveres Os lo pongo, ¿vale? Si no, ahí estamos Vale, listo, tío Ya lo he más o menos cogido todo A ver Había mucha mierda, ¿vale? El ropa y tal 18 balas Algunas mecánicas parts Esto no merece la pena Pero vamos Nada, nada, nada Los zombies dan poquita cosita A no ser que sean zombies cheticos Los ferales también dan poca cosa O sea, no nos vengan arriba tampoco Así que nada Voy a coger A ver, voy a soltar Algunas de las cosas Que sí que me quiero quedar, ¿vale? Y nada Ahora reconectamos Cuando estemos de camino al vendedor O más bien llegando ya Llegando ya, ¿vale? Así que nada Ahora reconectamos Vamos allá Vale, chavales Estamos llegando ya al puente Hacia el abismo Me hacía ilusión, tío Enseñaros el puente Porque yo qué sé Ya lo enseñé en el directo Hostia, qué ralentización ha dado Cuando se ha abierto el puente Pero tío, es que me mola Me mola el puente, tío Me mola Eh, eso Eso de ahí no mola ¿Ves? Eso tiene que estar bien pintado Madre mía, qué maravilla Madre mía, qué maravilla Esto todavía Evidentemente no está terminado Porque las columnas estas Todavía pueden hacer Que me caigan Pero esto tiene que ir pintado Hasta el final Y entre las columnas Tienen que Tiene que haber separaciones O sea, tiene que haber Protecciones de seguridad En fin, una serie de cositas, ¿vale? Pero bueno Ya estamos aquí Creo que este vendedor Va a seguir Eh, ya estamos Creo Eh, eh, eh Creo que este vendedor Va a seguir bugeado Toda la vida, ¿vale? Yo voy a intentar entrar Pero Efectivamente Me tira afuera Y además me ha tirado por detrás El cabrón, ¿sabes? Vale, para que Para desbukear esto A ver, era F1 DM Vale, y ahora Era Escape Le damos a Good mode Flight mode No collision Eso es Y ahora entramos Entramos Mi moto está ahí No le vais a pegar a la moto Vale No le está pegando a la moto Vengo aquí Y ahora le doy al botón No me acuerdo, tío ¿Cuál era? F6 ¿Será? F6 ¡Sí! F6 Y vamos a poner a zombie No N NPC trader Rec 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 Eso es Y ahí ya podemos hablar con él Eso es Le quitamos A la H Eso es Uy, uy Estoy volando No Vale, ya tengo que quitar el god mode No collision Eso es Y ahora le doy a F1 DM Venga, listo Ya tenemos el vendedor Vamos allá Vale, vale, vale Tío, pues tienes cositas Tienes cositas Vale, perfecto Vamos a venderle todo esto 30.000 de pasta Que me va para venderle estos dos Que me habéis dicho No le compres A no ser que sea de nivel muy alto Y tal No sé qué Ya, pero es que no Hostia, cuánto ¿Cuánto secretas tienes? Vamos a poner solar solamente Joder Solar bank Podríamos comprar otro incluso Le voy a comprar las tres Que son las tres que me hacen falta Eh O no Y espero Espero a ver si el otro tiene Vamos a esperar a ver si el otro tiene Es verdad Porque puede ser que Que nos la líe Vamos a ver si tiene algo más guapo Shotgun turret No Eh Nada Aquí no me gusta nada El banco solar de momento nada Fertilizante todavía nada Bueno, fertilizante puedo comprar los tres ¿No? ¿Cuánto vale? 108 Compras los tres, tío Si así me ahorro hacerlo Motor pequeño Nivel Buu Vale, esto sí que se lo voy a comprar Porque Si no para mi moto Para otra cosa Ahí está Parte de la motosierra 535 Eh 512 Pues mira Es un poquito mejor Lo voy a comprar Lo voy a comprar Le voy a hacer el swap Ahora mismo Ensamblar Mira, hasta el motor es mejor, tíos Eso es Y mejor que el motor de esto 570 570 Bueno, ahí se andan Vale, para Te voy a vender esto Mil solo Bueno Mil solo A ver si hay algo más interesante Un manillar Hostia, Dios Pero es mil veces mejor que el manillar mío Y las ruedas también Vale, tío Pues lo voy a comprar Esa es la poca de minimoto, tío Qué burrada Vale, este tío de repente tiene De todo, eh Este tío tiene absolutamente de todo Piñera de hierro Casco de minero Nada, esto ya lo tengo Receptor de acá Que nada también Eh ¿Tienes algo más interesante por aquí? Llaves inglesas A ver Vamos a ir pasando así A ver si tiene algo Bueno Vamos a ir a su levante Por las herramientas Parte de la motosierra Que te la vendió yo Aquí no tienes nada más De comer nada De balas y tal ¿Cómo está la cosa? Va Libro Nada Nada Ropa Gota de cuero Gafa el sol Nada Nada Bueno, espérate No te he vendido el resto de cosas, macho Que todavía me voy Y no te vendo Esto, 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 esto Esto, esto Esto todo Eso es El tarro te lo vendo también Porque sí Bueno, llevalo encima Vale Esto, esto Esto Y esto Oye, no hemos salido mal, eh No hemos salido mal 60.000 y poco 60.000 y poco Vamos ahora a la minimoto Que la vamos a chetar Chin, chin Vamos allá, tío Vamos a ver la minimoto Minimoto to chetísima ya, ¿no? Ultra Mega Cheta Vamos allá El motor 579 Es un Es ligeramente mejor La rueda 588 Son 525 Vale O la rueda me ha ganado O la rueda me ha ganado Todas estas ruedas no me hacen falta para nada Las puedo volver a vender Y el motor este No, el motor me lo quedo El manillar sí 546 Buf Buf El motor me lo quedo Pero la rueda y esto lo voy a vender ahora mismo Bueno, lo voy a vender en el siguiente Total Para no vendérselo al mismo, ¿no? Vale ¿Listos? Yo creo que sí Pues nada Siguiente objetivo es Bajar al sur Y estos son Airdrops Ya los he cogido, ¿no? ¿O no? Yo creo que ya los cogí Pero se han quedado ahí Vale Vamos a por el punto de regreso ahí Tenemos que bajar por el puente Que lo tenemos ahí enfrente ¿Eh? ¿Eh? Ah, que no Está sin reposar Está sin reposar A tope Eso es Ahora Vamos a la vuelta a la rotonda Eso es Y nada, chavales Ahora reconectamos cuando lleguemos al siguiente vendedor Y después nos vamos a la ciudad Vamos a ver si hay algún edificio interesante Tío, no sé Como una central de policía Una cárcel Algo así que puede haber Zombies muy chetitos dentro Que sé que os gusta ¿Eh? El sarseito Así que ahora reconectado Vamos allá Vale Y ya estamos aquí ¿Dónde está la puerta principal? Estoy cogiendo por el lado que no toca Sí, estoy cogiendo por el lado que no toca Estoy dando toda la vuelta al vendedor ¿Vale? Porque yo soy así Voy a... Tío, te estoy haciendo el perímetro ¿Vale? Para que no, eh Te pase nada El muro está bien Los árboles están bien Todo está bien Y espero que no te me hayas buggeado también No se ha buggeado Perfecto Vale, vamos a ver si tiene algo interesante Y si no, ya del tirón Vamos para la city ¿Qué pasa, tío? Enseñame lo que tienes por aquí Solar Bank Mira, uh Ya tiene uno de nivel 18.000 Vale, vamos a poner solar aquí del tirón Eso, solamente tiene uno, ¿no? De nivel 18.000 a tope Vale, pues ya tenemos dos Eh, no me compro el Solar Bank Porque ya tengo uno Y todavía no tengo seis Eh, las seis casillas llenas Que bueno, podría haber comprado otro del otro Pero bueno, ahí estamos, la cosa Canto la metralleta a nivel y pico No uso la metralleta Sorry, men Este... Uf Esto es bueno Vamos a enseñar algo más aquí Así, chachi, piruli Pocas cosas más Vale Aquí nada Aquí sale verdura Nada Tal Eh... Podéis tener algo aquí interesante Perdigones Polva en nitrato ¿Cuánto te puedo comprar? 40 polva en nitrato Es una mierda, hombre No te compro nada Cartucho de bala Nada Porque tengo Armas ¿Tienes armas chachis? ¿Tienes armas chachis? No Tampoco Esto me da igual Esto me da bastante igual Oye, tú estabas bastante chungo, eh Suéter blanco O sea, cabrón Vale Esto me da 1192 Y esto me da 700 y pico Buah Vale Bienvenido sean, tío Vale 43.000 Más o menos Redondeando Vale, perfecto Pues ya está Ahora vamos a ir a la ciudad Que está aquí al lado Vamos a ver Vamos a reordenar esto un poco Vamos a coger Vamos a guardar aquí las cosas Que importan O sea Lo que no quiero perder Vale Me llevo Esto me lo llevo La gasofa Esto es tontería Esto para qué me lo voy a llevar Vale Y eso por si me parto la pierna Y toda la pesca, ¿no? Y me estoy muriendo de frío Ponte esto Eso, vale Ahora sí que estoy a tope, ¿no? Esto está bien Esto está recargado No está recargado Pero recárgalo Esto tiene su gasofa Y sus cosas Esto no tiene gasofa Póntela Vale Esto está recargado Y esto está recargaísimo Vale Pues listo Espérate que no he mirado Donde está la ciudad Vale, la ciudad empieza aquí Y hay que tener cuidado Repito Con Las minas Del suelo Que ya morí una vez Y no me da la gana Morir otra vez, ¿vale? Vamos a ver Vamos a dar un rodito por aquí Eso es Y vamos a... Con el árbol Tío, estoy deseando el Alfa 17 Para que cambien la física de la moto No sé si habéis visto los vídeos, ¿vale? Si ponéis SeventystudyAlfa17 en YouTube Creo que saldrá el vídeo De uno de los programadores, ¿vale? Y... De los programadores De los desarrolladores No sé si es exactamente el programador O qué es Qué papel tiene Pero es uno de los tíos Que más comentan en el foro y tal Y está guay Y te enseña la física de la moto Te enseña... Va enseñando cositas, ¿vale? Ahora con cuidado Espérate, espérate Que me quiero con una mía Navegain Survivors Y mira aquí el leñador Vale, vamos a ver Qué podemos encontrar por aquí Esto creo que es un colegio O algo así Un bloque de viviendas Que creo que interese mucho Una funeraria Y un ciervo allí Que de momento no me hace falta carne Así que lo voy a pasar de él Una casa... No sé si de ricos Ruinas Y... Hostia Otro crackabook, chavales Lo que pasa es que no necesitamos Nada de esto Un edificio en obras Vamos a coger por aquí Eh... Sí, vale No veo minas ni historias Así que sí Mucho edificio en obra Recordad que aquí ahora el fondo ¡Ah! Esto es un penal Esto es un penal Yo no sé si... Aquí creo que no había Nada interesante Ya entré una vez En la temporada anterior Creo que no había Nada interesante ¿Eso qué es del fondo? Vamos a ver ¿Eso qué es? Un conejo ¡Un conejo! ¡Madre mía! El conejo me bloqueó Post office Yo creo que no entró en mi vida ahí, tío Y otra farmacéutica Que ya entramos Days and suits Eh... Las suits Las suits donde acaban los días Vamos a entrar en la post office Yo supongo que no habrá nada interesante Pero no sé, ¿no? Por... Oye, ¿me está bajando la temperatura? Sí, un poquito Vamos a... Lootear aquí Que ya no se suelen ver coches enteros Hay un leñador ahí, ¿eh? Hay más coches aquí, tíos Estoy helando, ¿eh? Estoy helando Vamos rápido El leñador va a venir Me ha tocado algo interesante Absolutamente nada ¿El ruido no te atrae o qué? Sí, ya viene para mí Los coches pueden explotar, ¿eh? Si un policial explota al lado Los coches explotan, ¿eh? No te pegas el coche ¿Qué os he dicho? Ahí tenéis ya El momentazo Del capítulo Eso es Muere Motherfucker No sé ni cómo no me ha matado, ¿eh, tío? De verdad Que esa explosión Te coge y te mata Yo supongo que porque voy a full de Buah, me ha dejado Me ha dejado la ropa hecha mierda Buah, esto ya estaba hecho mierda Pero esto Me lo ha dejado total Y no traigo kit de reparación Un loo Mal asunto, ¿eh? Mal asunto Voy a beber esto Pero no sé cómo no me ha reventado Vivo, ¿eh? Voy a usar Un painkiller Para subirme la vida Voy a usar otro té Cometelo Eso es O bébetelo, mejor dicho Vale, vamos a entrar No me ha tocado nada así interesante, ¿no? De hecho Voy a hacer una cosa Voy a dejar aquí en la moto Cosas que no necesite Que luego pueda venir a recoger Post office Vamos para adentro Vamos a ver qué hay ¿Está abierto? Puede haber Ferales Y de todo, ¿eh? Tú no me has visto, ¿no? Eso es un feral, ¿eh? Eso es un feral Vamos a recibirlo Como se merece No es un feral ¡Oh, oh! ¡Bullo! ¡Uh! Vamos a cazarlo desde aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Buah, policieto, ¿eh? Cazado, ¿eh? Levántate, machote Corre, 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 corre ¡Oh! ¿Escucho otro? Ah, no, es el mismo Estoy siendo cazado Pero no me ve ¿Qué pasa aquí? Recarga Se ha bugueado Estos son imposibles de matar, ¿eh? Muere 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 Cuidado ahora ¡Ya me ha visto! Se ha desbugueado Ups Escopeta Vamos allá Desbugueate, cabrón ¡Oh, oh, 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 oh! Recarga Acaba de caer un motorista de la ventana Mira, fibra militar y cazco militar De puta madre Mira, están caídos de la ventana, tíos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es de día, cabrones? ¿Quién viene? No me toquen los huevos, ¿eh? Eso es Recordad que estamos dificultademente, ¿eh? La máxima dificultad O sea que Todo lo que veáis aquí Es máxima dificultad del juego ya Recargando ¿Esto está recargado? No Esta copeta todavía puede hacer más daño, tíos Para mi gusto hace poco Esferal A ver, suelo ¡Oh! Eso es ¡Wow! La verdad que ha chetado que me he llevado, ¿eh? La verdad que ha chetado que me he llevado rica rica A ver si iba a levantar Eso me iba a venir, pero vamos Tú, fuera Cuidado con esto que te dan en la espinilla Y te dejan tarugas, ¿eh? Te rompen una pata Taruga o la oruga Vale, ven aquí Déjate de los vomiter, anda Eso es Al suelo Y en el suelo Te cojo y te reviento Ahí estamos Se escucha Otro Feral ¿O no? Vamos a abrir por aquí, por este lateral ¿Vendrá alguien? De momento viene uno de estos Que vamos a darle pasaporte Porque si no se va a poner muy pesado ¡Espale! Cuidado con estos que meten muy duro, ¿eh? Estos ahora son los que más duros meten Antes eran los gordos Ahora son estos O al menos Bueno, a ver De los zombies normales me refiero Los leñadores Creo que los leñadores también meten más fuerte O estos meten más fuerte Y los leñadores tienen más resistencia No lo sé Quítame esto Que si no me voy a atascar Me están pegando Voy a ir con la escopeta ¿Dónde están pegando, eh? ¿Esto qué son? A estos no se pueden ni registrar ¿Puede que están arriba o algo o qué? O han salido Quiere nadie ¿Dónde estáis? Hola Hola ¿Una caja fuerte pequeña? Ah, no Que está hundida en el suelo Esto es la primera vez que lo veo, eh A ver Estaréis ahí abajo, supongo, ¿no? Vale 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 Eso es Eso es lo que escuchábamos a lo mejor, ¿no? Le puede estar dando en el pecho Eso es una feral, ¿eh? En el suelo ¡Oh! Casi me revienta, ¿eh? Recarga Vamos a jugar con los pasillos ¡Uh, uh! Ven conmigo Ven conmigo, baby Eso es Al suelo Sacamos el machete Vamos a intentar reventar la cabeza varias veces Una Dos Tres ¡Oh! Dios Y no me ha dado nada Absolutamente nada Menudo cabrón ¡Eh! Ahí tiene la feral Con los ojos En llamas Ven para acá Feral o no Te reviento Te reviento Eso es Uf Vale, no da nada, ¿eh? Estoy subiendo de nivel, pero No me estoy poniendo los punticos, ¿no? Vamos a reventar desde aquí Este está muerto, ¿verdad? Este está muerto Bueno, muerto no estaba Eso es Ahora sí que están muertos Joder Vale ¿Qué está cayendo en el techo? Ah, que está nevando ¿Se quiere morir ya? Pesado Eso es Eso es Eso es Ahí fuera, tu casa A por tabaco Vámonos Y ahora aquí habrá algo interesante, ¿o no? ¿Qué hay? Tierra Estamos bajo tierra Eh Uf Era eso Era eso reventando, tío Es que susto Vale Uh, un casco Y con esto La tele es muy rica Mechanical parts y tal Vale, perfecto Vale Eso, por ahí Por cierto, no lo he dicho Hubo un Suscriptor, una suscriptora No me acuerdo quién fue Me dijo cómo posicionar Eh, lo que es la La caída de La Cuando, cuando looteo, ¿vale? Esto, esto que veis Eh, o sea, a ver A ver cómo lo hago No, esto no lo podéis ver aquí Eh, aquí lo podéis ver Bueno, en fin Por ejemplo, la gasolina Que la estáis viendo ahora mismo, ¿vale? El cuadro que yo pongo Recortando de pantalla Puedo ponerlo aquí a la izquierda Me pasó el código, ¿vale? Así, a ver si puedo modificarlo Y hacerlo Se me ha olvidado, ¿vale? Y empecé a jugar Y ya no puedo hacerlo Ya no puede salir Pero a ver si para el siguiente capítulo Lo hago, ¿vale? Muchas gracias de aquí Eh, la persona que lo Que me lo dijiste, ¿vale? Si quieres pon un comentario, ¿vale? Para que te lo pueda agradecer La gente también Porque yo personalmente Te estoy muy, muy, muy agradecido Vale, bueno No me ha tocado nada Realmente bueno Vamos a tocar aquí Por esto yo recomiendo Que cuando tengáis el taladro Lo llevéis siempre encima, ¿eh? Porque para abrir este tipo de cosas Que son metálicas Os viene que te cagas Eso es dejarlo en casa Por, ah, lo que sea No, tío, llevarlo encima Igual que la serra mecánica, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es el siguiente nivel Al pico y al hacha, ¿sabéis? ¿Que gasta gasolina? Sí Sí, es lo único malo Vale, vamos a abrir la caja fuerte de arriba ¿Y vosotros qué? ¿Espaneáis aquí de repente? Tengo que ir en mi espalda ¡Eh! ¡Cabrón! 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 ¡Wow! Habéis visto que me ha salido corriendo El hijoputa, tío ¡Dios mío! ¡Joder! La lucha contra los businessmen, tío Muérete ya Bueno, ahora voy a volver para atrás Y va a haber bichos ahí ¿Pero por qué spawnean aquí? Es que no deberían spawnear En el momento que entras Deberían spawnear Pues mucho más lejos Mucho más lejos ¿Ahora van a spawnear otra vez o qué? Tengo que ir preparado Ah, ahí estamos Vale, a ver ¿Qué me voy a encontrar? Cabrones ¿Me van a spawnear en la cara o no? Habilidad encarroñar Bien ¿Qué se escucha por ahí? Vamos a lutear esto Antes de que tal Nada Carne podrida, tío Escucho algo, ¿eh? Rápido, 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 rápido Vale ¿Qué he cogido? Pistolita y alguna cosita más, ¿no? Vale Vale, caja Joder, es que está petado esto de caja fuerte, tío Joder Eso es Madre mía, qué escandalazo Parte de Magnum, creo que era Va a dar una escopeta entera Guay Porque tienen Porque tienen armas O sea, porque tienen armas Tírame esto Tírame esto Tírame La carne podrida, va, también Ahí Oye, pues Buen loot aquí, ¿no? ¿O qué? Y ahí todavía un piso arriba, creo Mira Hace mucho ya que no cojo Mechanical Park y tal Pero, oye Tan fáciles para coger aquí Muy ricas, ¿no? Bueno, Mechanical Park sorpresamente no da ¿Esto qué da? Esto da nada Hierro Hierro Está bloqueado Un bañito O sea, que allá arriba no hay nada Es que No sé por qué No me lo creo, tío Se puede subir fijo Hola Botiquín vacío Fregadero Con alegría Eso Café Venga ya, hombre Nada, vendas Horrible Aquí a veces hay armas ¿Cómo lo sabía, tíos? El hueso A tu casa ¿Y esto qué? Agua modeada turbia A tu casa Y aquí nada Eso tampoco me gusta Papelera Algo he cogido Va ¿Cómo le echas eso ahí? Poniendo bloques, supongo Yaza, ¿no? Tengo bloques aquí Vamos a intentarlo Tío, ¿qué pasa? A ver ¿Qué pasa aquí arriba? ¿En serio? No hay nada Qué triste Oye, pero Ahora que lo pienso Hacerse una casa aquí Está de puta madre, ¿eh? Porque aquí para que te alcancen Mira qué terrenito más bueno, tíos Y qué espacioso todo Lo veo guay, ¿eh? Lo veo guay Lo veo bien trabajado esto No, pues nada Me llevo mis cubos, tíos Yo qué sé Es una mini horda A ver si se escucha Voy a salir No Sí, es una mini horda Hola, tíos Me voy de aquí ya Es que habéis llegado un poco tarde, ¿vale? Para el próximo día Vamos a ir buscando Vamos a ver Esta es la farmacéutica Que esto no tiene gracia ya verlo Porque ya lo hemos visto Ya se han dado los secretos A ver que no me quiero Mira el ciervo Ciervo Aparte Ahora no sabes corriendo, ¿no, cabrón? Vamos a ver por aquí No sé por qué parte estoy yendo Vamos a ver No, quiero ir para acá Quiero ir para acá Ah, eso es recto, ¿no? Vale Para ir para la zona Donde morí ya una vez Que no es exactamente esta Es paralelo a esto Un bar Madre mía Qué ciudad más en ruina Más chunga, ¿no? Y es enorme, además Es brutalmente grande Si te pones aquí a entretenerte Buscándolo todo Vale Vale, eso sí ¿Esto qué es? Un hotel A ver Esto es un motel Que no tiene gracia ninguna ¿Se hace de noche? Sí, se va a hacer de noche Vamos a entrar aquí En el... Esto de los... ¿Cómo se llama? Los scavengers o algo así No sé cómo se llama esto, ¿vale? Pero la puerta está bloqueada Y aquí hay trampas normalmente Hay minas y cosas así Vale, ya viene Ya viene alguien Joder Buah No Saca la cabeza Mierda Casi... Bueno, vamos a dejar la que salga Ah, que todavía no sale Ven aquí, ven aquí Venga Zigzag, zigzag, zigzag Toma ¡Uh, uh, uh! ¡Beludado! ¡Te se ha llevado! Vale Aquí habrá de todo, ¿no? ¿O qué? Estoy tiritando, ¿eh? No sé si va a salir corriendo No ¿Alguno que vaya a salir corriendo? ¿No? ¿Alguien? ¿Ya sale? Vale, vale, vale Ya tenemos ahí a uno Venga, venga, venga Ven para acá Vamos a tirar una flechita explosiva, tío Tengo ganas ¡Oh, qué rica! Ah, espérate ¿Que tú sigues aquí dando vidilla? Pues nada ¡Oh! Que me revienta Me revienta las piernas, eh Cuidado, eh ¡Ups! Dios, qué ruido más desagradable metes Esta casa No Porque se está poniendo todo como rojo, macho La verdad fue ayer, ¿eh? Vamos a ir metiendo cosas aquí Madre mía, que de cosas llevo El candado, ¿no? ¡Eh! ¡Hostia, qué susto me ha dado! Ven aquí, cabrón Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que vengas, coño ¡Uf! Vale Eso es El candado Para adentro No, las ruedas no Me las cambies Eso es Lo que necesitaría es una cesta de más niveles Porque ningún mojón de cesta tengo 140 y pico Aquí creo que puede haber cestas No tienen por qué ser de nivel bueno Pero bueno Aquí hay dos ¿Alguno de vosotros corre? No Medicinas ¿Alguno de vosotros corre? No Vale No sé si hay alguien Uno que corre O algo Pero está haciendo un ruido ¡Ah, ahí está! Otro amigo, macho ¡Qué pesado! Eso es Recarga Me ha dado un tironazo Muy rico, ¿eh? Y está saliendo otro, ¿eh? Está saliendo otro The Funeral Director He hecho algún logro de algo Pero no sé de qué Lo miraré luego en Steam Está muerto ya, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Qué ha hecho? ¡Eh! ¡Puta! ¿Qué es esto? ¡Dos! ¿Qué dices? ¡Loco, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Recarga, tío! ¡Recarga! ¡Vale, vale, 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 vale En la ciudad de noche, ¿eh? En la ciudad de noche ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡He escuchado otro! ¡Vale! Las 9.21 Van a empezar a correr en breve ¡Venga! ¡Eso es! ¡Fua! Este está muerto Pero no lo saben ¡Eso es! Aquí Esto es Cinta aislante ¿En serio? ¿En serio? Empiezan a correr en breve Vale, aquí no hay nadie O sea, nadie Vale Necesitaría Que pusieran una perk Para poder correr más No resistir más Sino correr más Que si bien no lo recuerdo Creo que no lo hay ¡Fua! Muere ya, cabrón Vale, una buena pistolita Bien Me mola tu rollito Vamos ya para adentro Esto sin botín ¡Fua! Ahí hay otro de espaldas Cuidado con las trampas Porque esto es un clásico Entras Y te matan a tope ¡Eh! Míralo Y es que lo sabía, tíos No sé si pone la visión nocturna Veo mejor con la visión nocturna Yo creo ahora mismo Veo mejor con la visión nocturna Vale, corren ya, ¿eh? ¡Eh! Cabrón Vale, ya corren Vale, tenemos que ir ahí, ¿eh? Donde pone Gans Pues ahí Lo que pasa es que Ahora que estoy pensando Vale, es uno arrastrándose, ¿eh? Ahora que estoy pensando No voy a poder ver si hay minas Vale, vamos a ver Si me encuentro algo de comer Mira, la cervecita Pero de comer, nada, ¿no? Esto es una cesta, ¿eh? Cesta de compra sin botín ¿No lo puedo coger? No con esto Pero a lo mejor sí con la llave inglesa A ver si me la da Porque la está desmontando Sí, me la ha dado ¿Qué? ¡Uh! 553 Bien, bien, chicos Esto tengo que desmontarlo Cuidado No hay nadie Vale Aquí hay otra De momento no atraigo a nadie Recordad que los sonidos aquí Atraen a Top Peter, ¿eh? O sea que Mira, pintura Vale, nada Mira, otro cesta de compra, tíos Ah Y me la ha dado además 4,40 Oye, pues mira ¿Se puede vender? Bueno, sí Por algo se vende Refrigerador ¿Qué refrigerador? Sillas Mueblecito Ah, y otro cesta de compra Ahí ¿Cuánto me ha dado? 200 y pico Macho, no tiene ninguno Y aquí ya he encontrado a todos Aquí no hay nada Espera sin botín Espera sin botín Vale Vamos a ir todos Oculticos Uno minior de ahora Sería las risas, ¿eh? Vale, aquí Yo sé que están las minas Porque me mataron Y se me quedó bastante bien Donde estaban Otra cosa es que ahora Con la nieve las consiga ver Vale, porque eso Vale Detrás de esa puerta Hay minas, ¿vale? Hay minas en el suelo Puestas además En plan muy cabrón Para que te lances A por el botín Y no las veas Y además son tres O sea, te revientan seguro No, no tengo virotes De los otros Tengo que acercarme Y dar un hachazo Si hagas un ferrano Lo mato a la primera Y no es la que se puede haber liado Vale, encima Esto está desbloqueado, ¿eh? Vale, ahí están las minas ¿Las veis? ¿Puedo tirar yo Un virote explosivo Y hacer que revienten? Podríamos hacerlo Desde aquí Desde aquí podría a lo mejor O darle un balazo Darle un balazo A la mina Y hacer que reviente Lo que pasa es que voy a traer a zombies Creo, pero bueno Vamos a intentarlo, ¿vale? No veo nada, ¿eh? Ahí supongo que estoy apuntando Me voy a quitar la visión nocturna En cuanto te lo de Y si me ha dado a mí Desde aquí Ay, que te parió ¿Tengo bebidas? Sí Tómate uno de estos Espérate, pero no veo nada Usa esos Y ahora bébete uno de estos Tenemos que dar 9% de agua Otro más Y no tengo comida, ¿eh? No tengo comida Vale, en principio Ahora ya no deberían de quedar minas Pero vamos a comprobarlo visualmente Sí que queda Mira, qué cabrón es Vale ¡Ah! Una puta mierda Estaría guay picar la puerta Para ver lo que hay detrás Pero... Bueno, supongo que no hay nada, ¿no? Porque esto es un bloque Este bloque por tanto está ocupado Y el siguiente es eso, ya Lo que podemos hacer es cer... Yo puedo cerrar la puerta O sea, yo... Yo puedo abrir y cerrar conmigo dentro Y no me da la mina Uy No me... Digo, me va a tirar para la mina Cotito ahora, tío ¡Eh, eh, eh, eh! Y encima es feral, tío Míralo No me acorrales No me acorrales No me acorrales Qué cabrón Vale, se ha salido de ahí arriba, ¿eh? ¡Oh, un motero! ¡Oh, un motero! ¡Oh, un motero! ¡Uf! Claro, es que están spawneando ahora otra vez ¡Cabrones! ¿Y una papelera? Por cierto, ¿cuántos puntos tengo? Eh, puntos, puntos Eh... ¿Cómo me ha visto el cabrón? ¡Si no hay luz! ¡Sino he hecho ruido! ¡Es cabrón, tíos! ¿Está desbloqueado? Bloqueada también Retrete ¡Uh! Vale Aquí ni nada ¿Eso para qué? ¿Para que yo vigile aquí a tope o qué? Vale Vale, no Quiero ir ahí Quiero ir ahí ¿Qué se escucha ahí? ¿Ya han spawneado aquí abajo? ¿Sabes qué? Que me tiro por aquí ¿Me tiro por aquí? No ¿Me tiro por aquí? Quiero ir a dar, ¿no? Vale A ver si hay que spawnear algo, tíos Y ya la liamos Gorros Tonterías Retrete ¿Me ha pegado un tirón? ¿Esto es una fogatita? ¿Para cocinar algo? Footmark Vale, no Yo quiero ir detrás de esto ¿Me ha hecho algo en el techo? No Eso es A ver aquí que hay Vale, de momento nada, ¿eh? O sea, de momento bien Lo he acondicionado, ya sabéis que Electric parts a tope Y alguna mecánica También me ha callado Alguna mecánica Vale El machete es que ya lo tengo a la mitad, ¿eh? A lo mejor por eso no reviento tanto como antes, ¿eh? Vale, hay que ir ahí Oh Dios, qué susto me ha dado Esto es Nadie me he parido, Dios Estoy todo tenso, ¿eh? Míralo, ahí hay uno Estoy todo tenso Vamos a subir por aquí, por el lateral ¿Esto qué es? No me sale químico Donde anda la droja Vale, por aquí no puedo pasar Joder Vale, o sea, que tengo que pasar por aquí por huevos, ¿no? Vale Dame Cubitos, anda Pájaro Tiene nada O sea, tiene nada Un ultimazo O ahí voy arriba Eso que es, tío Un segundo Como una Es como un mirador, tíos Eso no es nada La madre me parió Bueno, chavales Aquí hemos conseguido Lootearlo todo Aunque sea de noche Exploración nocturna For the win Vamos a ver Vale, ahora para volver a casa Tenemos que volver hacia atrás Eso es Tenemos que volver hacia atrás Que por mucho que nos pese La noche es la noche Pero bueno Hemos hecho Hostia, menos 4 grados ¿Qué me estás contando? Congelándote Menos 4 Menos 5 ¿Qué me estás contando? Sal, sal, sal de la nieve, tío Estoy yendo, ¿no? Para allá Bueno, ahora sí Ahora no Ahora sí, ahora no Ahora sí, ahora no Vale Hostia, espérate No me voy a meter por un campo de minas, ¿no? Nada de eso, ¿no? Que ya me ha pasado y es horrible No, ¿eh? Ya estoy Vale, está subiendo la temperatura Sí No Sigue bajando ¿Por qué? Mojado, 25% ¿Pero qué dices? Si no estoy en nieve ya Pues estoy en nieve ¿Estoy en bioma de nieve? Puede que sí, ¿eh? Puede que esté todavía en bioma de nieve Aunque esto no me suena a mí a bioma de nieve Pero bueno A ver si va a dar menos 6 grados Pero, tío, que me voy a morir Que voy a empezar a perder vida Y a perder wellness Y a perder de todo Vale, creo que sí Que estoy todavía en bioma de nieve Estos abetos son de bioma de nieve Hay que salir de aquí ya Menos 7 ¡Guau! ¿Qué dices, loco? Loco, loco, vamos Tira, 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 tira Corre, corre Sal del bioma de nieve, tío Encima, la sensación térmica en moto Es peor Corre, corre Corre Madre mía La exploración nocturna Cómo nos está Cómo nos está afectando, ¿eh? Menos 7 73 Ha parado Está bajando 72 71 Venga, coño Aquí, aquí Esto ya ha cambiado de bioma Bueno Hemos cambiado de bioma, tíos Fuá Nos ha jodido Vale, vale, vale Está subido Me cago con las piedras, tío Está subiendo toda, hostia, tío Menos mal, chaval Menos mal Bueno, chaval Vamos a dejar por aquí, ¿vale? Este capítulo evidentemente Ha sido más corto que otros De los clásicos del canal, ¿vale? Pero bueno Como estoy teniendo que grabar Un montón de capítulos Porque me voy a ir de vacaciones Estoy intentando Darle caña a esto Así que no puedo hacer capítulos De hora y media Como estáis acostumbrados, ¿vale? Se quedará en un capítulo De más de media hora No sé cuánto más Pero un poquito más de media hora Seguro Intentaré también No recortar tampoco mucho Porque luego me decís Que no enseño las partes interesantes Las partes de tensión Así que Bueno, vamos a intentar enseñarlo todo, ¿vale? O todo lo máximo Que tampoco quiero enseñar los paseos en moto Este es el único creo que os voy a enseñar Pero porque estoy hablando Estoy explicando dos cosas Y no, tampoco lo enseñaba Hay cosas que son muy aburridas en este juego Picar y tal Que bueno, para un directo Puedes darle conversación a la gente ¡Eh, espérate, espérate, espérate! Puedes darle conversación a la gente y tal Pero si no Madre mía, qué coñazo Vale, chicos, pues nada Mira, mira, mira Va a dar tiempo hasta que me despida en casa No, tío, 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 tío Eso es, sube, 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 sube Ah, ahí estamos Eso es, eso es, eso es Mira, mira Uh, uh, uh Uh Vale, chavales Y ahora sí, lo dejamos aquí, ¿vale? Así que nada Si os estáis gustando un buen like Suscribiros y nos estáis en el próximo capítulo De Seven Days to Die ¡Tened cuidadito! ¡Nueve mil suscríbete! ¡Nueve mil suscríbete! ¡Nueve mil suscríbete! Gracias por ver el video